¡Vamos al tren rojo arriba! Mira, yo creo que más que la importancia que nosotros tenemos acá es la importancia de que la Teletón se haga presente ya en esta gran gira y sobre todo movilizando todas las regiones de nuestro país. Hoy día acabamos de bajarnos del tren y estamos en nuestra primera parada que es Rancagua, vamos a ver cómo está el público, vamos a ver cómo está el ánimo, vamos a ver si ya se siente esa fiebre de Teletón. Ahora estamos de paso acá en Rancagua, vamos a hacer un numerito ahí para incentivar a la gente para que vaya a ponerse el 30 y el 1º de diciembre, ¿no es cierto? apoyando la Teletón una vez más. Son los 40 años de esta iniciativa. Bueno, qué bonito que haya llegado harta gente acá al municipio a compartir con nosotros y disfrutar lo que es la magia de la música y también recordar de que tenemos un compromiso muy importante con los niños para rehabilitarlos, para lograr el milagro de hacer que los niños vuelvan a caminar, que los niños puedan ser autovalentes. Todo eso es un gran milagro que lo logramos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!